En el Evangelio de este día lunes, escuchamos que Jesús dijo a sus discípulos, Es inevitable que haya escándalos, pero hay de Aquel que los ocasiona. Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de moler y lo precipitaran al mar, antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Por lo tanto, tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca siete veces al día contra ti y otras tantas vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Él respondió, si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, y dijeran a esa morera que está ahí, arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. En el Evangelio se nos ofrecen tres dichos de Jesús. El primero se refiere al escándalo, el segundo al perdón, y el tercero a la fe. A primera vista se trata de una agrupación un poco forzada, pero existe una profunda relación entre las tres cosas. Escandalizar significa poner piedras en el camino para que otro tropiece, especialmente en el camino de la fe. Jesús llega a decir que es inevitable que sucedan escándalos. Los escándalos hacen que otros dejen de creer o que tengan dificultad para crecer en la fe. Hay algunos que, por su impacto social, saltan a los medios de comunicación. Pero también nosotros, con nuestras actitudes y palabras, con nuestra incoherencia de vida, o con esa rutina que hace del seguimiento de Jesús una mera costumbre, tal vez podemos ser piedras en el camino para otros. Como se vencen los efectos negativos del escándalo, solo hay una salida, el perdón. Pero no un perdón cualquiera, sino una actitud que siempre nos resulta excesiva. Si tu hermano te ofende siete veces en un día, y siete veces va a decirte lo siento, lo perdonarás. Una actitud de este tipo nunca nace de la buena voluntad ni del sentido de justicia que nosotros solemos manejar en las relaciones sociales. El perdón es fruto de la fe. Por eso, los apóstoles, que debieron de sentirse sobrecogidos ante las palabras de Jesús y muy débiles para poder llevarlas a cabo en sus vidas, le piden al Señor, ¡aumentanos la fe! Si caminamos apoyados en lo incierto, si hemos atado nuestra vida a lo que pasa, para firmarnos en tu nombre y tu palabra, ¡aumentanos la fe! Si nos dejamos arrastrar por lo corriente y descuidamos la excepción que abre tu pascua para aferrarnos a la vida que nos donas, ¡aumentanos la fe! Y recemos juntos esta oración. Señor, aumenta mi fe para poder actuar y vivir de acuerdo a tus enseñanzas. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. ¡Aumentanos la fe! ¡Aumentanos la fe! ¡Aumentanos la fe! ¡Gracias por ver el video!